¿Rafael Arestizaba? ¿Me reconoces? Sí, soy yo, Rafael. No estoy muerto, Consuelo. No puede ser. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo... ¿Cómo fuiste capaz de acercarte a mi hijo? Mi amor, por favor, vamos para afuera. No me toques. Sí, vamos afuera. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreviste, maldita sea? Consuelo, tranquilízate, por favor, para que podamos hablar. No, no hay calma, no hay tranquilidad posible. ¿Cómo es? Es que no puede ser que existas. ¿Cómo te atreviste a presentarte aquí? Te suplico que bajes la voz. No bajo la voz, nada. ¿Cómo llegaste aquí, criminal? Bueno, pues me enteré que Ana estaba aquí en México. La busqué, la encontré y aquí estoy, es todo. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Cómo te atreves a aparecerte en su vida? Pues con el mismo derecho que tienes tú. Por algo soy su padre, ¿no? ¡Cínico! Les ruego que mantengan la calma. Este es un hospital. Sí, señorita, discúlpenos. La señora y yo vamos a platicar a otro lado. Está bien, gracias. Vamos a un lugar apartado para que me puedas insultar a gusto. ¿Quieres? Pártate. Perdón, es mi hija. Fuera. Fuera de mi habitación. ¿No se dan cuenta que me están haciendo daño? No sé quién soy. Y tampoco sé quiénes son ustedes. No los reconozco. No tengo ni idea. ¡Fuera! Pero, Eduardo, te tienes que enterar de todo, hijo. ¡No soy su hijo! Ni usted es mi padre. No lo conozco. No sé quién es usted. Eddie, mi amor, yo te amo. Tranquilo. Mejor lo dejamos solo. Sí. Eduardo, calma. ¿Quién es Eduardo? Dígame, por favor, quién es Eduardo. Mejor tranquilízate, no te pongas así. Tranquilo, por favor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos todos los gramos aquí. Ya, por el tanto que pasa. Es Eduardo. Ya. Nuestra Milena, les expliqué que el paciente necesita mucha tranquilidad. Por favor, desalojen la habitación. Inmediatamente. Vamos, vamos, Emilena. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Vamos, vamos. Doctor, ¿qué pasa? No hay que tranquilizarse. Enfermera, por favor, proceda. Momento, no voy a proceder. Es que yo estoy tratando de averiguar. Y vienen acá y me dicen una cantidad de cosas. Yo, 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 yo me tengo que ir. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Por favor, voy a apoyar la inyección. Por favor. Por favor, señorita, no quiero, no quiero que me pongan nada. Tranquilo. Doctor, por favor, ayúdenme. Ah, si es que me quieres dar un escuincle. ¿Y no se te ocurre que yo tenga un poquitito de participación en todo esto? Olvídalo, menso. Yo no quiero ninguna escuincle en este momento. ¿Sí te quedó claro? Además, últimamente, ¿de dónde me saliste tú tan machista? Ah, ¿de dónde? ¿Machista? Del mismo lugar donde tú me saliste, resbalosa. Escúchame bien, Guadalupe Izquierdo. De Godínez, para que te recuerdes. No me da la gana. Y no te lo vuelvo a repetir. Que sigas en el show business. ¿Ok? Ay, enseñándole el trasero a una bola de babosos. Arriesgándote a que te falten al respeto. Fíjate que no, mi reina, no. Yo no me casé contigo para hacer el papel de estúpido y de menso. Yo aquí soy el hombre. Y tú a mí me respetas. Yo no te respeto. Yo respeto al Chucho del cual me enamoré. Un hombre que adora a su jefecita. Que ama a sus hermanas. Que se desvive por su familia. No a este macho que tengo aquí enfrente. Pero Chucho, ¿es qué? No. Es el que cree que todos los hombres y las mujeres tenemos las mismas oportunidades. Que es justo, que es inteligente, que es bueno. No a este macho. Tú, Clido. Emiliano, tú siempre has sido una persona ecuánime. Y nunca habías actuado tan impulsivamente como hoy. Cuando se trata del bienestar de mis hijos. Yo me transformo en otro. Así que no me pidas que me comportes porque no lo voy a hacer. No, por lo menos, hasta estar seguro de que Eduardo nos va a volver a caer en la trampa diaria. Pero eso es una conjetura nada más, Emiliano. Tú no puedes comprobar eso. El tranquilizante ya hizo su efecto. Señor Contreras, le tengo que pedir que no presione más a su hijo. No lo fuerce a recordar. Usted debe mantener la calma. Recuerde que estamos hablando de la salud mental de su hijo. Concholio, déjame hablarte. Detente, por favor. Eres una basura, Rafael Aristizábal. Tú y toda tu familia son una basura. Por tu culpa, yo no he vivido un momento de paz en más de 20 años de mi vida. Por tu culpa, yo he tenido que vivir los momentos más terribles, más dolorosos y más vergonzosos. Consuelo, déjame... Tú destruiste mi vida. Y destruiste la de tu hija también. Porque por culpa de lo que tú me hiciste, yo cometí muchos errores. Yo hice cosas imperdonables de las cuales me arrepiento, ¿sabes? Y ahora resulta que ella y yo somos las que estamos pagando las consecuencias de tu pecado. Porque mi hija no me quiere ver. Mi hija me odia y con toda la razón del mundo, porque yo fui un monstruo. Consuelo, escúchame. El monstruo, el degenerado, el que cometió un delito terrible contigo soy yo. Pero este no es el momento para recordar las heridas del pasado. En este momento tenemos una causa en común y se llama Ana. Déjame ayudarla. Déjame ser parte de su pasado. La abandoné en un momento terrible de su vida en medio de la pobreza. Y quise... quise borrarla de mi existencia, pero no pude. ¿Y sabes por qué? Porque ella estaba dentro de mí. Porque yo la amaba y la amo con todo mi corazón. Y ahora vienes tú y te apareces de la nada. Regresas de tu tumba como si nada hubiera pasado entre tú y yo y tienes el descaro de decirme que ella es tu hija. Pues no, degenerado. No. Porque no es justo. No es justo. Bueno, ¿qué mejor para celebrar el regreso a mis funciones como vicepresidente de la empresa que un chequecito a mi cuenta bancaria? ¿Cómo la ves? Pero Ramiro, ¿estás seguro que esta vez nadie se va a meter con nosotros? Mira que Eduardo ya había descubierto la empresa fachada y estuve a punto de perder mi pellejo. Tranquilo Aguilera, que la auditoría termina más pronto de lo que te imaginas. Eduardo ya se olvidó hasta de cómo se llama. Está amnésico. Aquí tienes. Haz esta transferencia a mi cuenta bancaria de las Islas Caimán. Ahora mismo. Nos vemos. Nos vemos. Ay, Arianita, Arianita. Parece que el diablo nos está cuidando. Porque todo nos está saliendo como a pedir de boca. Ahora sí estás a punto de conseguirlo todo, muñeca. Todo. ¿Cómo que vamos a quedarnos? Ahora sí te volviste completamente loca. Vamos a ver, hija. Mira, esto que acaba... Ay, deja la tontería. Esto que acaba de pasar es un golpe de suerte. Que se te puede ir en contra. En cuanto a Eduardo recupere la memoria. No lo va a ser, mami. Si yo misma con estos ojitos he visto que Eduardo no tiene el más mínimo asomo de recuerdos. No conoce ni siquiera a Emiliano. Imagínate. El viejo estaba al borde del llanto. Yo nunca antes lo había visto así. ¿Lloraba? Casi. Ah. Ay, mami. Eddie ahora es como un bebé. No conoce a nadie. No sabe quién es nadie. Entonces es mi oportunidad para construir mi historia nuevamente con él. Ay. Ya verás. Yo voy a volver a casarme con Eduardo. ¿Ya estás más tranquila? ¿Podemos hablar ahora? Consuelo. Yo sé perfectamente que no hay forma de que me perdones. Tienes toda la razón. No hay forma. Y te voy a ser muy sincero. Yo no voy a perder mi tiempo pidiéndote perdón. Porque sé que no voy a lograr nada con ello. Yo sé que lo único que tú quieres es que se haga venganza. ¿No es verdad? Cárcel. Eso es lo que tendrías que haber hecho. Cárcel. Por lo que hiciste. Pues sí. Tal vez por aquel delito tan tremendo que cometí contigo merecía la cárcel. Y quizás la merezco todavía. Pero te digo una cosa. Si existiera la posibilidad de que yo fuera a la cárcel, no me dejaría atrapar tan fácilmente. No estoy dispuesto a pagar por un error que cometí en mi juventud. Y quizás no lo sepas, Consuelo. Pero en este momento, yo tengo los recursos económicos suficientes para evitarlo. Me odias, ¿verdad? Pero te voy a decir algo que te va a parecer muy extraño. Yo también me detesto. Que si me arrepiento, no sabes cuánto. Todos los días de mi vida he pensado en ti, Consuelo. Aunque tú no lo creas. Porque de todas las personas a las que yo hice sufrir, tú eras la más inocente. La que más sufrió. Eso no me lo tienes que recordar, desgraciado. Pero, Consuelo, ya han pasado más de 20 años. ¿No crees que la vida te ha recompensado lo suficiente? Ahora estarás pensando que soy un cínico. Y te voy a decir otra cosa, Consuelo. Yo cada día creo menos en la gente.